Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver aquí les traigo la última versión del JJ Exploit 100% real, 100% funcionando. Les voy a traer la instalación para que ustedes puedan ver cómo realmente se pone a funcionar y que ustedes comprueben por ustedes mismos que esto está funcionando. Como pueden ver aquí tenemos el Lua Executor básico y algunos botones con algunas cosas que al final nos van a añadir ciertas cosas como pueden ver aquí. Así que bueno, si les interesa este Exploit y conocer cómo se descarga y cómo se pone a funcionar, quédense a ver el videito. Y bueno, el archivo que yo básicamente les voy a dejar se ve más o menos así. Ya saben que para instalar esto deben tener desactivado el antivirus como yo lo tengo. Ya se los he explicado muchísimo amigos y ya les dije que este tipo de archivos aunque tengan que desactivar el antivirus son seguros. Ya que la única forma o bueno, la única razón por la cual se detecta es porque el sistema operativo y los antivirus piensan que es una amenaza. Pero pues efectivamente no le hace nada a nuestro PC. Si les aparece esto al ejecutar este programa ustedes le dan aquí en más información, le dan a ejecutar de todas formas. Aquí ustedes solamente le dan Next, 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 Install. Y aquí ya no ustedes terminaría de saltar esto, simplemente le damos donde dice Finish. Y aquí ya nos aparecería la versión actualizada. Le damos click a este botón verde. Aquí como pueden ver se están descargando unos assets. Solamente tienen que esperar unos segundos a que esto termine de descargar. Que son cosas importantes y como pueden ver ya estaría listo. Acá está la última versión. Vamos a probarlo con Blockstrap. Le damos aquí a lanzar y aquí está diciendo Join in a Game. Como pueden ver en cuanto detecta el Blockstrap o el Roblox de una vez inyecta. Y bueno vamos a la clásica que esa era una placa base. Aquí estamos como pueden ver dice JJ Exploit Injected. Y aquí tendríamos el Lua Executor que es para pegar efectivamente los scripts. Y aquí Buttons que funciona para darnos ciertas funciones. Que bueno sirven en otros juegos como esta opción. Que debería estar funcionando pero bueno en general nos debe dar un Wallhack. Aunque aquí mismo no está funcionando. La opción de No Clip. Infinite Jump. Y bueno como pueden estar viendo con este botón ejecuta el Infinite Yield. Y ya saben que con esto podemos utilizar los comandos. Ahí como pueden ver tenemos ya comandos de administrador. Y como les digo también va a poder ejecutar este tipo de archivos. Así que bueno gente eso ha sido fácil y rápida la instalación del JJ Exploit. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo. Chau!